Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, porque en mi todo esta compuesto Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti Si supieras que cuando te miro me asombrojo por ti Si supieras que entre mas tiempo mas te adoro mujer Si supieras, si supieras